La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, confesó que recibió presiones para direccionar publicidad estatal en regiones. Esto es una fuerte revelación que agrava la denuncia contra el Poder Ejecutivo, el cual estaría buscando vulnerar la libertad de expresión de la prensa peruana. El último miércoles, la expresidente del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, hizo una fuerte revelación que, una vez más, pone en tela de juicio al presidente Pedro Castillo y a su gobierno. La declaración de Vásquez se da en el marco de acusaciones y cuestionamientos al Poder Ejecutivo por intentar vulnerar, a través de publicidad estatal, la libertad de expresión de la prensa peruana. En conversaciones con RPP Noticias, la ex primera ministra reveló que recibió presiones desde el Poder Ejecutivo para direccionar la publicidad estatal en las regiones del país, una acción contraria a lo que señala la normativa vigente. Asimismo, se presionó para la designación del secretario de Comunicación Social de la PCM. Yo, cuando estuve al frente, justamente, de la presidencia del Consejo de Ministros, varias veces, yo tengo que decir, hubo presiones incluso desde a quién deberíamos nombrar como secretario de Comunicación Social, hasta este tema, ¿no?, que parecía una cosa lógica, uno que no sabe de comunicaciones, por ejemplo. A mí, cuando me plantearon que era mejor invertir en medios, digamos, de regiones, etc., yo lo consulté. Pero mi secretario de Comunicación Social, en realidad, nos explicó técnicamente por qué esto no se podía. Y no se puede, no por una voluntad, sino porque existen normas, existe un plan de estrategia publicitaria, y es una cosa muy delicada, por ejemplo, porque es manejo de fondos, ¿no? Vázquez Chukilín remarcó que no accedió a dichas presiones porque se trata de un tema delicado. Finalmente no accedimos a toda esa presión que había sobre el tema de que hay que invertir en medios pequeñitos, no en los grandes, porque finalmente también es una cosa delicada que puede incluso terminar impactando sobre la libertad de prensa, de expresión, etc., ¿no? Entonces, nosotros sí hemos hecho una estrategia publicitaria, como manda la norma, digamos, incluso estuvimos preparando una propuesta normativa. Como se recuerda, el último miércoles, la aún secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jimena Pinto, denunció que el primer ministro Aníbal Torres la condicionó con la permanencia en su puesto si no acataba sus órdenes de dirigir irregularmente la publicidad estatal. En diálogo con RPP, Pinto aseguró que Torres le pidió sacar al grupo el comercio de la lista de medios en los que el gobierno colocará publicidad por el inicio de las clases escolares. Le expliqué que no se podía manejar la publicidad de esa forma, que habían explicaciones técnicas que se tenían que manejar porque además la publicidad obedece a una audiencia determinada y el objetivo de la publicidad es que mayor gente pueda conocer tu mensaje, tu producto, y que la idea en este caso era que la audiencia pueda ver el inicio o la información vinculada al inicio del año escolar y que la gente se informe. Me dijo que a mí me tenía que dar claro la indicación que me estaba dando y que yo tenía que entender o en todo caso lo que parecía era que yo estaba favoreciendo al grupo el comercio y que seguramente yo estaba sentada en ese puesto trabajando con el grupo el comercio. Sobre este tema, Mirta Vázquez consideró preocupante la denuncia de Jimena Pinto. Sí, realmente me parece muy preocupante lo que está manifestando y lo que está denunciando. Creo que es un hecho muy grave porque el tema de la publicidad es un tema muy delicado que se maneja desde la PCM. Pinto añadió que Torres le dijo insistentemente que excluya a América TV y a Canal N de la pauta publicitaria pese a que ella le explicó que no era correcto hacerlo porque no se debe sacrificar la información. La ex-premier se quiso excluir de responsabilidad incluso por supuestas presiones. ¿Crees que Castillo fue el autor de todo esto? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Y tú, ¿qué opinas sobre la revelación de la ex-premier? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.